Oh my God, Diego, ¿qué tal? No, no, no soy piquen De la puebla me escucha loco, oroshiquen Mi corte no le sale ña aunque lo emite Soteca, si te rapeo y te derrite Te doy hasta que la pena te tiriste No, no, no soy piquen De la puebla me escucha loco, oroshiquen Mi corte no le sale ña aunque lo emite Soteca, si te rapeo y te derrite Te doy hasta que la pena te tiriste La noche siempre está pa' vacilar Yo soy el blog, yo estoy más conecto con auxiliar Ni de tics ni mujeres, tú no nos puedes frontear Dile Balvin, esa movilla es normal Escucho de colores como el disco de Jose En el VIP las botellas derroces Se desacataron después de las doce Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Haciendo perreo con mi Cayo Yo que tú me callo pa' darle mi cheddar Yo en ensayo conmigo fuma fino con el puro paraguayo Ahora yo la guayo Mientras me tomo una esquema te lo vayo Comete la tacomayo jalando que te a caballo Como graffiti me da la guate rayo Yo te follo, yo no fallo No soy más win pero me oyen y dicen rai Muévete mientras lo enrolo Ando go mucho pero voy a empezar solo No parejemos aunque somos de distintos polos No me voy que me doy el controlo Estamos rapiendo pa' los cabriolos Dime que posee este loco loco Da lo to' Se te pelo logis pero reboto' Soy yo quien la alocó Estamos vendes tío pero en la cama el diablo No se piquen en la pobla me escucha loco En la mano la Intratec En la otra mano el paquete To' los palos y los carros set Sigo portarla con ella Y el ticket por la D-Rizem Apoyo que en chicken fillet Si al boco le damos celet Mañana borramos cassette Con los Gucci y las camisas plane Con los apartamentos en la big game Poniéndolas a ser más tonos que T-Pain Con elías de White Light, John Papi, making money rain A ustedes pido muerte De eso es que se trata Y yo viajando el mundo entero chingando azafata Ya yo no hace esa etapa De los tickets las tapas Y hoy salí pa' la Guacer y me olvidé la capa Yo voy a montarme a nombre a los difuntos Voy pa' dentro el caserío, cierre el punto Hoy como ustedes derroncan en conjunto Pues mejor pa' cuando mueran, mueran juntos El favorito es los residenciales Y ustedes derroncan de calle pero hoy no son iguales Tratan de hacerlo pero no les sale Pa' las calles que reja pa' te rifles te copales No, 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 no se piquen En la búblame, escucha loco, oro chiquen Mi hijo te no le sale ñao' que lo emite Soto está así, te rapeo y te derrite Te doy hasta que la pierna te estiriste No, 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 no se piquen En la búblame, escucha loco, oro chiquen Mi hijo te no le sale ñao' que lo emite Soto está así, te rapeo y te derrite Te doy hasta que la pierna te estiriste Está todo bien, está todo fine Entra pa'l B.I.P. Te vamos a sacar el rewind No romques la tarjeta, ella te está dando decline Te pillas lo feo y terminas como 69 You switch La pistola encima pero sin baqueta Esa lleva conmigo pa' donde quiera que me meta Te pillamos la concha jugando ruleta Y chips de fuleta, vacía completa Controla a tu gata pa' que no me cuque Cabrón no te resbales, puede ser que te nuque Ella pide perreo de que la espeluque Y llamaron a Coco pa' que la pista machuque Y D.O.G.P.A. Que quien está sonando, pregúntale al DJ Dando palos como Vlad y Miller los Blue Yays La p*** anda conmigo como Beyonce anda con Jay Yeah, yeah, yeah Como dice Tejo, toma su camba Fálteme en el respeto y se mare que se lamba Cambiamos los cepillos y le damos doble tanda Ya mismo me retiro un niño como el Black Mamba Y yo voy y me puse las prendas a marrilla Me ven y quedan tienso como block y marrilla Tu gata me vi, dice ya lo que os cusequilla Tráqueme con pestillo, ese culo está castilla Tírame por el WhatsApp que los turistas preguntan Whatsappen, aquí se va a formar la visales pa' que se tapen Aquí todos los tambores son de a cien millones en almacén Me pregunta cómo estamos, estamos bien, está todo bien No, no se piquen, en la puebla me escuchan lo que oro chiquen Ni cortes no les sale ñao que lo emites Otro está si te rapeo y te derrite todo Y hasta que las penas te tiriten No, no, no se piquen En la puebla me escuchan lo que oro chiquen Ni cortes no les sale ñao que lo emites Otro está si te rapeo y te derrite todo Y hasta que las penas te tiriten WG El Prince Marcianeke Lanzan tú me, lanzan tú me De cortes y nosotros somos cortes pa' que no le digan cortes ma' y cortes ma' Mira yo te tiro la rima ¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Real Rundón Oh my god Diego, stop ¿Qué es lo que me gustó? El Prince Gracias.